El pavi me entró, el pavi me entró, bueno, despedido. Esta canción se llama Relájate y escribí la letra después de que José me presentó a un hipnotizador y trató de hipnotizarme, ya sabes, así de, te sientes muy pesado, cierra los ojos, ¿sabes? Y como que se me quedó y salió esta rolita. Siempre tus párpados caen lentamente hacia abajo. Tranquilo, toma un minuto, siente tu cuerpo, no es astuto, relájate. No hay más en lo que pensar, mantente quieto. ¡Chao, chao! Me voy a mirar, sorprete. Cuando me todo me iré, sorprete. Que todo pasa, que todo pase Yo sé que pasa, también que duele Que todo pasa, que todo pase Yo sé que pasa, también que duele Y mira hacia adelante Y no pares Se va y viene como siempre Tus párpados caen Lentamente hacia abajo Toma un minuto Sienta tu cuerpo Andés astuto Relájate Que todo pasa, que todo pase Yo sé que pasa, también que duele Que todo pasa, que todo pase Yo sé que pasa, también que duele 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 Matilde, amigos, Matilde Band, la canción se llama Relájate Increíble, sonió muy chido, amigos, muchas gracias Gracias Gracias